Hola chicas y chicos, ¿cómo están? Soy Silo Sano. Ya ando de nuevo por aquí con otro videíto para ustedes. En esta ocasión les traigo unas compras que hice en la tienda de Shane y pues les voy a enseñar todo lo que compré. Últimamente Shane está poniendo una categoría que es de casa y tienen muchísimas... Tienen muchísimas cosas y les voy a enseñar algunas cositas que yo pedí y todo esto que yo pedí me costó de 5 para abajo, o sea, no cuesta más de 5 dólares. Hay algunas cosas que sí están un poco más caras, pero asequibles, o sea, no están muy, muy, muy elevados los precios. Entonces les voy a enseñar mis compras y vamos a empezar con este video. Bueno, lo primero que les quiero enseñar es esto. Voy a poner más atrás. Si lo alcanzan, a ver ahí. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Toda esta tirita son calcomanías para formar una regla para medir a mi bebé, a Lou, y se lo vamos a poner en alguna pared o en un mueble que ella tiene en su cuarto. Creo que el mueble está un poquito más bajito. Entonces vamos a ver si lo ponemos en esta puerta o en esta. Vamos a buscar algún lugar donde lo podamos poner. Y viene todo así como nada más para despegarse. Te voy a enseñar de aquí. O sea, tú, viene así, mire. O sea, tú lo vas despegando y la vas armando. Pero tiene que quedar algo como esto. Como esto. Así queda al final. Te hay una altura de 1 metro 70 centímetros. Y te digo, tú lo puedes acomodar como tú quieras. A mí me gustó este. Hay varios estilos de niñas y de niños. Y unisex. Y hay muchísimas cosas. Ustedes se van a volver locos ahí. Y este me costó, creo que, 2 dólares. No me acuerdo. Les voy a estar dejando los precios por aquí. Y para que ustedes ya vayan comparando y vayan viendo qué es lo que se les antoja comprar. Otra cosa que también compré fue este gorrito para el baño. Hay también de estos muchísimos diseños. Es de unos corazoncitos. Y por aquí trae como un encajito. Y este me encantó. Déjame que se los enseño. Queda súper, súper bien. Para, por ejemplo, esos días que no te quieres lavar el cabello. Pues lo puedes usar así. Y ya. Ya lavas este baño normal. Y este... También de estos hay muchísimos diseños. Y creo que este me costó como un dólar o menos. Otra cosita que compré para mi Renatita son estas calcomanías. Son de Unicorns. Vienen como 3 plantillas con muchas calcomanías. Porque ya está ahorita obsesionada con los unicornios. Creo que vienen 62 calcomanías en total. Y, bueno, están muy bonitas. Otra cosa que también compré. Porque aquí batallo mucho para... No tengo batidora. Entonces cuando quiero hacer que unos chilitos rellenos o que algo así capeado. Batallamos mucho para las... Batir las claras y que se nos esponguen. Entonces me compré esta cosita que ya había visto yo una de esas. La verdad es que sirven mucho. Y ahorita no tiene pila pero aquí está ahí el mando. Y estas... Bate. Entonces así. Viene así. Este me costó como 5 dólares. Y ya nada más por acá, por abajo, pones la pila. Creo que son 2 baterías. Doble A. Y este te ayuda. Aquí en la cajita dice que puede ser cappuccino, puede ser latte, mocha frappé, hot chocolate, smoothies. Y también puedes levantar las claras. Y, bueno, aquí vienen las cositas. Que puedes hacer. Y se llama Mini Hand Mixture. Mixture. Así se llama. O sea que... Y esta es la cajita. Así viene. Puedes batir también y levantar la leche como para cappuccino y hacer así varias cositas. A mí me encantó eso. Entonces, vamos... Cuando los pruebe, les voy a hacer ahí un history. Para que estén al pendiente es en mi Instagram. A ver qué tal. Otra cosita que compré que me encantó fue este ajito. Es de gel. Vean cómo se hace. Y este ajito funciona de la siguiente manera. Lo que tienes que hacer es meter aquí tu cabecita de ajo. Creo que si cabe lo puedes meter, lo puedes estirar un poquito. Metes aquí la cabeza de ajo. Y ya cuando esté adentro, lo que va a hacer es hacer esto. Y va a quitar toda la piel del ajo y van a salir ya los ajitos pelados. Entonces ya peladitos los puedes guardar aquí mismo para que no se tengan feos y estén como frescos y todo. Entonces este ajito también está... También hay de varios tonos y también me costó menos de 5 dólares. Y está de súper buen tamaño. Compré también estas bolsitas para agua caliente y agua fría. Y también les enseño una. Estas son para mis niñas. Una para Lou y una para Renata también de unicornios. Y trae aquí la brochaderita. Tiene un bolsito aquí. Aquí está. Y ya por aquí lo llenas. Digo, estas son súper, súper prácticas cuando... Por ejemplo, para los cólicos o para algún dolorcito así de riuma o algo muscular. Le pones agüita caliente y ya lo pones sobre la zona que quieres aliviar y queda súper bien. Y por ejemplo, cuando tienen temperatura también le pones agüita fría o con hielito. Y ya lo puedes poner así en la frente, en la cabecita para bajar la temperatura. Y esto también hay muchísimos, muchísimos diseños. Hay para niñas, para niños. Hay unos que tienen el saquito como de peluchito. Y también están bien padres. Estos están un poquito más caros, pero están muy, muy padres. Entonces, este también me encantó mucho para mis niñas. Está súper, súper práctico. Y ya miren. El brochicito cierra muy, muy bien. Así que no hay problema de que se te vaya a derramar o algo. Entonces, este está muy, muy práctico. Otra cosita que compré fueron estos moños también para mi beba. Es un paquete de 20 moños. Como ven, trae muchísimos, muchísimos colores. Son moñitos de listón. Y vienen muchos colores. Porque ya estos son súper prácticos. Porque estos se pierden súper fácil. Yo, la verdad, Luisa tenía muchísimos y ya no sé ni dónde están. Así que ya, estos son un poquito más grandes. Y se fijan, traen pinzita. Ya no vienen con el, ya ves, un poquito más, este, agarre más fuerte. Y vienen muchos tonos. También de estos hay muchos diseños, muchos colores. Hay moños más grandes, con estampado, lisos, de terciopelo. Hay muchísimas cosas. Y también estos, estos sí me salieron como cinco, un poquito más de cinco. Pero, digo, vale la pena. Son 20 broches y de muchos colores. Y están súper bien. Otra cosa que compré, como ustedes saben, a mí me gusta trabajar la pasta francesa. Entonces, me compré estos cortadores de círculos que traen diferentes tamaños. Son diferentes tamañitos. Y cortan por los dos lados. Acá trae otro, otro cortador. Y estos son nada más como el manguito. Estos son. Y estos. También compré este kitapelusa que, la verdad, no lo he usado. Este sí estoy pendiente también, estén pendientes en mis histories. Para ver si, si sirve. Porque, yo tengo mis dudas, la verdad. Porque esto es nada más así como una, eh, lija. No sé si lo alcancen a, a ver. Voy a tratar de enfocarlo. Es como una lija simple. O sea, no, no tiene pila, no nada. Entonces, se supone que lo pones así y ya te va a ir quitando toda la pelusa. Yo no lo he usado. Pero miren, o sea, aquí, tallándole a mi suéter, que no está pelusiento. Vean, sí se cae como un poquito del pelito del, del cash meter. Entonces, creo que sí sirve, eh. Tendré que probarlo bien porque, miren, sí, sí jaló un poquito de pelusilla. De los delitos del, del, de este. Eh, se los voy a, lo voy a probar bien, bien. Y ya después les estaré contando qué onda, si sí sirve, si vale la pena comprarlo. Este, se supone que lo puedes utilizar en cualquier tipo de tela. Y nada más que con, con cuidadito en telas delicadas. Y, pues vamos, a ver, estoy pendiente con este. Para cuando lo utilicemos. Otra cosita que compré también fue esta banda para el cabello. Que esto se usa para cuando te vas a desmaquillar o poner mascarillas. Vean, está súper rica. El material está súper rico. Es un muñote. Y, te doy aquí un mensajito. Y, pues, esta nada más te la pones así. Bueno, ahorita no me la voy a poder poner. Pero, pues, te la pones así. Y ya te, te tiene todo el cabellito para que te, te pongas tus mascarillas. Y te pongas, te laves la cara y te desmaquillas y todo eso. Y está bien, bien práctica. Esta ya la utilicé. Me encantó. También de estas hay en muchísimos diseños, muchísimos colores. Pero esta sí me hizo súper bonita. Hay con orejitas. Hay, bueno, de esas, este mismo diseño, pero muchísimos colores. Y también súper barata. Y otra cosa que me encantó y que también ya estoy utilizando es este. Estos cubrecojines. Miren, compré este. Pedí este. Que, pues, ya estamos el mes del amor. Y también me pedí este. Vean, están súper padres. Tienen muy buen tamaño. Estos son cubrecojines. O sea, nada más viene la fundita que tú vas a, donde vas a meter el cojín. Nada más. Ya quité mis fundas de, de Harry Potter. Entonces ahorita están estas bonitas de amor. Y, pues, a ver qué más pongo después para decorar. Pero también hay muchísimos diseños. Hay en este tamaño. Hay más chiquitos. Hay unos largos. Hay un poquito más grandes como para la cama. No, yo creo que sí deben de darse la vuelta si les interesa todo eso de decoración. Hay muchísimas cosas bien padres, bien bonitas. Muy baratas. Hay unos huevos para las camas súper bonitos también. Y, ah, me falta una cosa para enseñarles. Y la última cosita que les voy a enseñar es, déjenme lo quito. Es esto. Vean. Es como la, el broche de un monedero. Miren, así. Es de plástico. Y esto es para, para abrochar las bolsas de las papitas o de la sopa o cositas así. Como tipo pichita. Es esta. Esto es así. Le doblas. Y luego aquí, esto. Lo vas a meter así. Poquito. No todo. Porque si no, no van a cerrar las, las bolitas de la verdad. Y ya te queda así. Vean. Qué cute. Esto me encantó. Viene uno este tamaño que es el chiquito. Y otro un poquito más larguito como por acá. Son dos nada más. Hay muchos diseños. Varios colores. Y otros diseños diferentes. La pinzita. Y, pues, también está súper barato. Y, bueno, esas eran las compras que quería enseñarles. De las compras que hice en Chain. Como les digo, todas las cosas son muy accesibles. Tienen un precio muy bajo. Y hay muchísimas, muchísimas cosas que puedes comprar para la oficina, para la cocina, para el baño, para la recámara, para tu sala, para... No, no, no. Hay infinidad de cosas. Les recomiendo que se pasen por la tienda de Chain. También la ropa está padrísima. Espero que si este video les gustó, les sirvió, lo compartan. Y si aún no se han suscrito a este canal, los invito a suscribirse y a darle en la campanita que aparece por aquí para que les avisen cuando suba un video nuevo. Y, pues, ya estoy poniéndome un poquito más al corriente en este canal. Y les recuerdo también que tengo mi otro canal que es Audiolibros con Sil, donde estamos leyendo audiolibros. Bueno, estamos leyendo un libro buenísimo que se llama El Beso del Arcángel. Es el segundo libro de una saga de libros de vampiros y arcángeles y ángeles y todo eso. Y está buenísimo. Y, pues, nada, como siempre, les agradezco ver este video. Les recuerdo que al final del video les voy a dejar todas mis redes sociales para que estemos en contacto por si les interesa. Y, pues, nada, me despido. Les agradezco que me hayan visto y... Bye. ¡Suscríbete!